Andale vientos, holacanados, damas y caballeros Muy buena noche, nos encontramos en esta bella comunidad de Panamoro Michoacán En este gran evento Quiero agradecer al comité, regresa a casa Alberto Por la invitación Y sobre todo, bueno, pues también A todo el equipo de locutores, de locutoras de Radio La Más Verona MEX Que están ya en todo el mundo A través de la magia del internet Muchísimas gracias Que pasen una feliz navidad, un venturoso año nuevo 2018 Les saludamos con todo el gusto Y gracias por estar aquí presentes En esta noche sensacional Ánimo, enhorabuena a su compañía de Nueva Italia Vientos huracanados Recorda que hay que seguir a damasvergonamex.mx